La mirada compasiva de Jesús El Evangelio El Evangelio La mirada compasiva de Jesús que nos recuerda al Papa en Gaudete de Exsultate Tenemos viviendas preparadas Tenemos casas de espíritu de preparadas Estamos a punto para en el momento nos digan que tenemos que recibir Estamos con los brazos abiertos para cogerles ya inmediatamente Pues no sabía decir Tenemos muchos voluntarios ya dispuestos voluntarios de las caritas parroquiales voluntarios de la Universidad Católica voluntarios de las parroquias familias voluntarias en todos los campos profesionales y bueno, todos los días hay ofrecimientos para colaborar en lo que sea necesario No podría contar, son muchos, son muchísimos En viviendas tenemos activadas ya 48 plazas en viviendas en pisos familiares y luego en lo que son espacios más amplios como alguna casa de espiritualidad o alguna casa grande pues hasta 200 incluso más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!